Continuamos con Teleflash y como decimos al comienzo de la presentación del Nótico Nailén ya está con nosotros el doctor Jorge Rodríguez Robredo sumando educación vial acá en Teleflash. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Dani, querido, es un placer como siempre después de tantos años compartir en la pantalla con vos este momento que es sumamente importante para los tucumanos, para la sociedad en general porque desde aquí hacemos prevención pensando en cuidar a los tucumanos a los vecinos, a quienes transitan, a quienes toman la calidad de turistas también y nos visitan aquí en nuestra provincia. Y nunca tan oportuna la columna doctor porque se viene un fin de semana largo previsiones que hay que tomar antes de agarrar el vehículo conocer el estado de las rutas, ¿cómo hay que manejarse en estos días doctor? Bueno, lo primero Dani, lo principal es el control al vehículo revisar los fluidos de nuestro automóvil, de nuestro motovehículo en qué condiciones se encuentra el aceite, el líquido refrigerante el líquido de frenos por otro lado también revisar el dibujo que tienen las cubiertas las pastillas de freno que el sistema de frenado del vehículo funcione adecuadamente y cuando técnicamente tenemos el rodado con la documentación licencia de conducir, seguro, cédula de identificación del rodado teniendo en cuenta que si no soy el titular y voy a salir de la jurisdicción en la que vive el titular registral de ese vehículo necesito una autorización para desplazarme en ese rodado por otro lado también el matafuegos siempre se olvida de este elemento de seguridad para contar con toda la documentación las medidas de seguridad, el funcionamiento óptimo de las luces del vehículo y algo que es importantísimo y muchas veces dejamos de lado es precisamente el calibre de las cubiertas por un lado es el estado que tienen las mismas y por el otro el aire que debe llevar si voy a salir a la ruta tengo que aumentar 5 libras de lo que habitualmente tiene mi vehículo un rodado pequeño, un automóvil 30 libras es lo recomendado por el fabricante mayormente entre 30 y 32 libras pero cuando salgo a la ruta debo agregarle hasta 35, 37 libras entendiendo que un neumático puede llegar a tener hasta 50 libras, por ahí hay mucho miedo de la gente en el aire que coloca Dani al rodado pero 50 libras vas rebotando bueno se vuelve muy duro el neumático pero un neumático puede tener hasta 50 libras esto quiere decir que si yo en un vehículo en un automóvil tengo 30 libras al salir a la ruta tengo que agregar 5 libras más para endurecer el neumático el caucho y que tenga una resistencia y una prestación mayor en la ruta ahora una camioneta para que, a ver, en criollo diría un amigo tiene que estar más inflada correcto, más inflada con más aire la cubierta una camioneta palito como se dice como la bicicleta una cubierta de una camioneta que lleva 35 libras habitualmente para circular en la ciudad si hay que aumentar hasta 37 libras y quizás 40 libras para salir a la ruta ahora, si aumento la libra tiene que estar en condiciones el neumático el taco del mismo tiene que estar presente porque si no estamos en un peligro inminente si generamos aire mayor a un neumático que ya tiene más de 5 años que tiene un deterioro mayor así que a prestar atención muchas veces a el estado que tienen los neumáticos y por otro lado en la ruta las luces bajas siempre encendidas y si veo línea amarilla eso quiere decir que yo no me puedo adelantar Dani al vehículo que va por delante siempre en las zonas en las cuales esté demarcada la línea blanca punteada no así la amarilla que es prohibido adelantarse y cuando quien va por delante me dificulta a mí la visibilidad ¿cómo me puede avisar para que yo pueda adelantarme porque no tengo vehículos por delante? colocándome el guiño derecho del vehículo si a mí el vehículo que está por delante me coloca el guiño derecho quiere decir o me está avisando a mí que yo puedo colocar mi guiño izquierdo observar hacia atrás tomar el carril izquierdo de una ruta siempre que haya línea blanca punteada para sobrepasarlo y retomar a mi mano en el carril que va a ser la derecha ¿no? bueno a tener en cuenta estos consejos y además también siempre ir prevenidos con un botiquín por si las mosquen bueno el botiquín para la ruta es obligatorio es esencial un botiquín de primeros auxilios ¿no? como así también sumar lo que se conoce como sábana blanca como sábana mortuoria en el caso de que se pueda generar algún siniestro de tránsito con alguna víctima fatal para evitar ese impacto visual con respecto a las personas mayores y lo mismo ¿quién te va a poner el mertiolate ahí? Jorgito y algo que sí le quería comentar si tenemos tiempo 10 segundos hay un videíto cortito que ahí tiene la producción observaba esto ¿no? algo recurrente Averida Sarmiento y Valcarce la moto por la vereda la moto por la vereda vos fijate el embotellamiento que hay en calle Valcarce y Sarmiento la moto decidió ir por la vereda sin importarle los peatones que pudieran pasar por ahí para circular vos fijate baja de una vereda y se sube a la vereda de enfrente para seguir el otro día vi un auto en la vereda para estacionar para estacionar bueno ahí yo le diría cuando veo un auto en la vereda hay que tener en cuenta si no hay alguna persona con algún tipo de discapacidad alguna persona mayor a la cual están colaborando ayudando a que llegue a su casa alguna emergencia la vereda tiene que estar siempre libre pero en veredas amplias quizás este tipo de posibilidades para colaborar para ayudar a una persona se puede tener en cuenta un criterio de razonabilidad que se puede aplicar bien gracias doctores como siempre lo espero la semana que viene así va a ser Dani querido nos vemos la semana que viene felices pascua de resurrección para todos un abrazo grande que Dios los bendiga a reflexionar y empezar a llevar a Dios en el corazón gracias